que rollo amigos aquí les traigo un video para el canal en esta ocasión estaremos hablando sobre Lilian Griego y una fanática por ahí que como muchos sabemos pues Lilian Griego en ocasiones va a visitar a Carlos Parra pues a su prometido amigos que pues ya lamentablemente ya no se encuentra aquí con nosotros Carlos Parra que en paz descanse en el cual como siempre les comento amigos antes de hacer un video siempre les digo que con mucho respeto les comparto estos videos y es que si vengo a compartirles este video porque la verdad pues les subí un video anteriormente el día de ayer amigos en el cual pues llama bastante la atención y es que una persona por ahí amigos una fanática una señora no sé muy bien grabó un video donde estaba Lilian en la tumba de Carlos Parra se hizo bastante polémica y problema con esto con los fanáticos realmente de ella y de Carlos Parra ya que hicieron bastantes videos que aquí les voy a mostrar amigos con letras se los voy a leer en el cual dan a entender que debería dar respeto que porque grabó en ese momento claramente en el video se ve que es Lilian Griego amigos y se encuentra bastante diferente al parecer no la está pasando nada bien no ha comido bien amigos se encuentra más delgadita se encuentra pues la verdad o sea la cosa como son amigos o sea perder a tu pareja perder a la persona con la que tenías muchísimas metas por cumplir muchísimos sueños que así de la nada que pierda la vida pues lamentablemente si es algo bastante doloroso y en esta ocasión Lilian Griego está sufriendo bastante porque ya no está el amor de su vida ya no está esa persona perfecta que era Carlos Parra en su vida claramente siempre va a estar en su corazón siempre lo va a amar pero ya no se encuentra físicamente con ella amigos y pues lamentablemente así es la vida de injusta pero lo que venimos a hablar y es que tiene razón el video que les voy a mostrar a continuación amigos es de unas fanáticas que están compartiendo videos en tik tok que pues que falta respeto que haya grabado y es que así fans están molestas porque esta persona grabó a Lilian Griego cuando se encontraba en la tumba de su prometido Carlos Parra y bueno amigos el texto dice lo siguiente señora como se le ocurre grabar en un momento así no se ponga no se pone a pensar que estos videos llegan a ellos es una gran falta de respeto a lo que hizo que mal que ellos no puedan ir a visitar su tumba tranquilamente porque hay alguien grabándolos ya basta no hagan eso solo por likes vistas o seguidores claramente amigos esto está llamando bastante la atención y es que estas palabras tienen completamente razón porque están pidiendo respeto para ellos porque si ellos van pues van si no comparten en sus historias de instagram es porque ellos quieren ir a verlo a él amigos así es a ir a su tumba visitarlo pero no estar subiendo historias porque ellos no quieren mostrarse como están amigos y la verdad pues que si tiene bastante razón razón perdón estos seguidores en enojarse en molestarse con esta persona así que comentanos tú qué piensas al respecto sobre todo esto ya que estuvo mal lo que hizo pero hay bastantes personas que no pueden verlo hay bastantes personas que no pueden verla a ella y pues por medio de un mini vídeo que pues no se le ve la cara pero claramente se ve como su físico es amigos pero pues si la verdad que si está bastante mal pero comentanos tú qué piensas al respecto de que la están criticando y de que haya grabado la verdad pues si se mira en un último vídeo se mira como si lo hace ya más de de pues de grabarla si o si amigos pero déjanos tu bonito comentario amigos muchísimas gracias por ver este vídeo recuerden que solamente se los hago para compartírselos a todos los fanáticos que viven lejos de carlos que viven lejos de la tumba de carlos perdón y pues que no pueden ir y cosas así amigos así que muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos hasta la próxima chau